... ...y continúan trabajando sin descanso... ...tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid... ...como la Guardia Civil, desde el aire... ...con helicópteros, con drones... ...desde tierra, desde las orillas... ...con equipos también, tanto del GEAS... ...como equipos por tierra de bomberos de la Comunidad de Madrid... ...y bueno, y en eso seguimos, intentando resolver esta situación... ...cuanto antes aquí y también en otros municipios de la región. Esto no se va a olvidar en la vida... ...volver a la normalidad, esto va a costar mucho, mucho, mucho... ...no sabría ni decir el tiempo ni nada, o sea... ...y luego, económicamente, ahora mismo, es cosas incalculables. Lo que estamos viviendo lo estáis viendo vosotros... ...estamos desbordados y necesitamos muchísima ayuda. Esta la verdad que ha sido muy fuerte, hay muchos daños... ...y el trabajo es mayor. Pero bueno, no se puede hacer nada, simplemente... ...seguir trabajando y recuperarnos lo antes posible. Nosotros tenemos, a ver, 60 centímetros aquí dentro... ...nunca en la vida habían entrado. Aquí había entrado cuatro dedos de agua... ...barría si se acabó, aquí hay motores, congeladores... ...bueno, pues todo para tirar casi bien. Gracias. 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 Gracias.